A musicalizador que levante esa música bien alto Bien alto, bien alto, bien alto, bien alto Porque le vamos a escuchar el Perita Y se le vamos a presentar el programa oficial Con palmas, las palmas a ver Todos, todos, todos Arriba las palmas, Julio Enche María Quiero que todo el mundo la palmas se te guste Si eres mi carna ¡Aquí vas a música! La de las ángeles, el perrito, el perrito, el perrito Con tu espacio de a mí, no te voy mirar ¡Aquí vas a meter en mi vida, el perrito, el perrito, el perrito ¡Aquí vas a poder! ¡Aquí vas a música! Que dura la razón, de la piripipi, y no es más aquí Los imágenes son un viejo aquí, aquí los tienes que mostrar Piripipi, la gente va a mirar, los tienes que mostrar Quiero decir, un poco lo que no es más que hay Que dura la razón, de la piripipi, y no es más aquí El de la piripipi, y no es más aquí Recibamos el teatro a la команza, una Esto caerá Los chicos como los dos noviembre La gente como loca noviembre Esta es la mañana Tira palmas, adentro una Palmas, palmas, palmas Arriba esas palmas Arriba esas palmas Arriba esas palmas Palmas, palmas, palmas Arriba ¡Vamos! ¡Avanta chicos! Pedro manufactura ¡Vamos! ¡Avanta chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pamás, palmas, palmas, palmas! ¡La comparsa de la hora 2011! No se acerquen tanto, se les voy separado. Que éstas se acerquen más pegados. Y aquellas que se acerquen más adelante. ¡Ven! ¡Acercáltle más! Más pegados, vengan. ¡Arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas todos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Deben estar impresionados! ¡Estamos juntos todos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sélele los míos! ¡A los Jesús, Facil y Vivir! ¡Con los servicios! ¡A los que se ven, por el gobierno del grado! ¡Eso es muy bueno, por el gobierno de la Biblia! ¡A la situación civil! ¡Más orgullosa de la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡Gracias!